muy buenas chicos bienvenidos al canal aquí estamos de nuevo pues bueno chicos tenemos ruleta también este el día jueves aquí está tenemos el día 29 tenemos la mítica aquí está esto ya es oficial aquí en el juego yo les doy fechas pero las fechas que yo doy o cualquier contenido que yo doy estás sujeto a cambios cancelaciones solamente es oficial en el momento que llegue en el juego o que como bien sus redes oficiales mencione esta ruleta o contenido o todos los avances tenemos aquí comentó la mítica que yo recomiendo es una buena opción estás comprando la máxima calidad igual si quieres comprar el personaje mítico de la máxima calidad y pues ciertas calidades tienen ciertas cosas extra y también el costo es mayor así que tomar cuenta de eso este aquí tenemos otra también esta llega el jueves la ruleta de la colaboración la primera la de messi va a llegar hasta diciembre va a ser la última ruleta bueno en esta ruleta me gusta el estilo del personaje me gusta su skin me gusta más la skin de este personaje que la de messi pero creo que messi tiene mucho valor por su por el tema de que tiene las voces en español y y pues bueno creo que pues más popular no ese personaje aquí tenemos la arma la que llegó en esta temporada con este personaje llega el día de día jueves y pues la mítica llega el 29 así que estar muy atento si quieres estas dos opciones o esperas la de messi que la de messi que va a ser hasta pues diciembre no en la última ruleta actualmente tenemos esta que acaba de llegar hace unos minutos tenemos la locus yo comento yo creo que actualmente compraría este tipo de ruleta solamente ruleta doble y esto para que en ruleta ro doble va a tardar un montón así que posiblemente no pero pues bueno si está en mis opciones en el futuro de ruleta doble sería una buena compra tiene un diseño bastante bonito excelente no es reactiva esta no cambia por matar así pero el diseño está muy bonito tiene un diseño así como no sé cómo explicarlo no y además tiene como esas este efecto no de como de así de como que es 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 un arma como que te puede hacer absorber no sé cómo explicarlo como que si la utilizas tú también te puedes convertir en este tipo de de materia no como ejemplo aquí está no es lo mismo de este personaje está bien el estilo creo que es un personaje que tiene un diseño bastante bueno bastante colores creo que funcionan estos colores así como sería colores que son más para ver reno que no te notas no te notas tanto pero tiene un detalle no yo pensé que esto era una mochila pero no es para ver lo cual está genial si quieres notarte un poco más en ver con esto y acá está la mochila que esta mochila pues está genial queda muy bien con el personaje esta mochila ha estado en un pase de batalla también la puedes conseguir en alguna ruleta también la tienen pero es diferente colores así que pues bueno comenta eso no y pues al final tenemos el emote el emote comentó es como algo así no con este tipo de de tomar el control y todo eso no ahí está la sombra acechante está genial está genial el emote tenemos aquí esta me ha gustado pero el problema que si colocas un camuflaje se va a perder el diseño así que por esa razón pues no no se me hace muy ideal pero si mantienes el camuflaje así como está está bastante bueno pero si lo piensas combinar con uno con un camuflaje torneo diamante o los demás camuflaje se va a perder totalmente y pues bueno tenemos las hachas tenemos amuleto para caída y pues ya es todo realmente creo que las cosas importantes es esto en la qq9 si te interesa la mochila y pues esto creo que también parece algo interesante pero yo creo que lo principal sería esto y el personaje y el arma y a todos los demás pues ya sería como algo extra no si vas a comprar toda la ruleta pues vas a tener estas cositas que pues tocan mucho en la ruleta no al menos que sea un arma épica súper genial entonces ahí sí como que vale el intentar no al hacer los tres intentos más pues bueno chicos yo me despido también comentar algo sobre el tema de warzone móvil que parece que va a tener multijugador ya hay unos este vídeos sobre ese tema yo por por el tema de que si hay jugadores que están emocionados por el tema multijugador yo le comento esperen a que si va a llegar en el juego pues se va a ver el día de su lanzamiento o cualquier anuncio relacionado a esto pues activision lo va a publicar y va a decir algo no sobre esto si lo piensan agregar también el br en tercera persona es algo que pues yo creo que ya forma parte no yo creo que no es algo que pueda faltar tal vez el multijugador br sea la pieza más importante pero en tercera persona creo que es algo que ya forma parte no así que tal vez tengamos no sé por tiempos limitados en cierta temporada el tercera persona también en el multijugador en ciertas temporada vamos a tener el tercera persona son cositas que si hay demanda de los jugadores van a estar existiendo saben no es algo como que lo puedes quitar y no agregarlo después pues nada chicos este pues ya el próximo año que falta mucho todavía para guardar su móvil quien sabe al igual lo pueden adelantar o atrasar más yo me despido chicos hasta luego va el 15 adiós